¡Grabame Tohore! ¡Grabando! Hoy te quiero enseñar cómo aprender a reaccionar y no estar prediciendo el precio. ¿Te ha pasado que los fines de semana empiezas a proyectar algo para que pasen la semana? Por ejemplo, el sábado y el domingo haces una proyección y dice que el precio llegará aquí, que luego hará esto y luego hará esto en la semana. Cuando llega la semana no pasa nada como tú planificaste que iba a pasar. Eso también me pasaba hasta que aprendí a dejar de proyectar o a dejar de predecir y aprender a reaccionar. Quédate aquí para que veas cómo tus análisis van a cambiar de perder tanto y de estar proyectando mucho a reaccionar y tomar mejores entradas. ¡Vamos al video! Bien, cuando llega el fin de semana nosotros muchos empezamos a hacer esto. Venimos aquí, empezamos a analizar y decimos, ok, aquí abajo hay un order block, aquí arriba hay highs importantes. Entonces a mí me gustaría que si yo pongo mi Fibonacci de este punto a este punto y llegue aquí, entonces me active el order block y agarramos estas líneas y agarramos la cosa que bloquea las líneas. ¿Cuál es? Esta, exacto. Que cuando empezamos a tirar líneas podemos colocar muchas de aquí a aquí y decimos que cuando llegue ahí, entonces viene otra de aquí a aquí. Y nosotros decimos, ok, esto sería lo que pasaría para la semana. Luego nos hacemos una idea de que si no pasa esto deberíamos tener un plan B. Entonces si no pasa esto nosotros cambiamos la línea de color, la ponemos roja y decimos que si no pasa eso va a romper ese order block. A lo mejor creo uno por aquí y luego baje hasta aquí. Nosotros tenemos esas proyecciones cuando va a empezar la semana y yo era uno de los que hacía eso mucho. Y si lo hiciste y te identificaste, coméntamelo abajo en los comentarios y dime yo era uno. A ver cuántos yo era uno alcanzamos. Estoy seguro de que vamos a alcanzar más de 50 yo era uno del que hace o hacía esto. Pero fíjate, cuando abre la semana y llegamos al lunes, al martes, vamos a poner una línea que divida. Digamos que aquí abrió la semana. Cuando viene el mercado y te hace esto, aquí debajo, perfectamente tú vienes y súper feliz queriendo ejecutar tu plan. Este eres tú. Te voy a ejecutar mi plan. Viene el mercado, hace esto que tú supuestamente estabas esperando, pero tú nunca compras y nunca pasa lo que tú proyectaste para el fin de semana. Puede ser que eso tan perfecto que tú tenías no pasara. Y que luego que tú revisando tus fotos, yo por ejemplo soy una persona que cada vez que tomo una entrada, le tomo una foto aquí. Por eso tengo una carpeta en mi computadora con todas mis entradas. A mí me encanta explicarlas. Es una carpeta privada, ustedes saben. A mí me encanta explicarla, todas mis entradas. Y tuve todas mis entradas explicadas. Entré aquí por esto, entré aquí por esto, entré aquí por esto. Grabo los antes y grabo los después. Entonces, te veo en mi carpeta de antes que tiré la foto de lo que yo quería que pasara y veo que el después que pasó lo que yo quería. Pero lo que no vi fue nunca el MetaTrader porque nunca entré. Qué curioso, ¿eh? Tenemos y proyectamos y muchas veces se nos da y la mayoría de veces no se nos da, pero en ninguna de las dos ocasiones entramos. Y eso es un error porque nosotros como traders siempre queremos estar buscando predecir que van a pasar cosas. Siempre queremos tener proyecciones de que mañana en la sesión de New York va a llegar a este punto y va a bajar a este punto. Y sabes que existe menos de un 1% de probabilidades de que pase exactamente lo que tú deseaste. Entonces, por eso, el día de hoy tienes que aprender a dejar de intentar predecir y proyectar y empezar a reaccionar a lo que está haciendo el precio actualmente. Estamos en medio de una serie de Day Trading. Seguramente has aprendido mucho. Y eso que ni siquiera has visto los videos más fuegos o más picantes que todavía ni siquiera han salido. Pero sé que estás aprendiendo mucho de lo que sí han salido. Pero estamos en medio de una serie de Day Trading y tienes que aprender a reaccionar para ser un buen Day Trader. Mira esto. Si nosotros marcamos esto aquí, este punto de aquí, estos serían highs relativamente iguales. ¿Cierto? Pero si nosotros no vamos ahora a Forest Factory, nos daríamos cuenta de que a las 2 de la tarde se va a estar dando un anuncio económico que es uno de los que nosotros tenemos cuidado. Como hablamos en el video de noticias que te va a salir por aquí o por aquí o por donde te salga. En el video de noticias. Recuerda que el FOMC o la rueda de prensa FOMC es una de las principales noticias que tenemos cuidado. Entonces nosotros nunca vamos a poder proyectar una noticia de que va a pasar esto o de que pasaría esto y se llevaría este low. Es muy difícil. Entonces hay situaciones en las que no nos conviene reaccionar. Por ejemplo, ya en este horario, sabiendo lo que va a pasar a las 2, yo no estaría operando. Hay muchas personas que sí, que no le importan. Pero recuerden también que la persona que está usando cuentas de FTMO no pueden operar en medio de noticias de alto impacto. No puedes tener operaciones abiertas. En el challenge, sí. Cuando estás haciendo el challenge, sí puedes tener operaciones abiertas. Pero cuando estás con una cuenta real, no puedes tener operaciones abiertas cuando tienes una noticia de alto impacto o te quitan la cuenta. Entonces, para seguir con el tema, yo prefiero esperar que pase y no intentar predecirlo cuando no tengo mucha seguridad. Vamos a decir ahora que nosotros empezamos a operar en el horario de 7 a 12, que es el horario que hemos estado trabajando aquí nosotros. Vamos a marcarlo. Ok, aquí las 7. Aquí tenemos las 7. Y aquí tenemos las 12. Si alguno se pregunta cómo yo saco esta línea tan rápido, es alterna B corta. Alterna V o alterna B corta para sacar estas líneas divisoras donde pongamos el mouse. Eso fue lo que pasó en la sesión de New York. Ahora vamos a London. Que sería desde las 1 hasta las 5. Esto fue lo que pasó en London. Es muy, muy, muy difícil que yo, estando en London, ese soy yo, el de la carita feliz. Si, ni un pelito. Entonces, soy yo en London. Es muy difícil yo decir que en New York va a pasar eso. Por eso, cuando yo tomo una operación en London, si no tengo tiempo para el trabajo, y eso lo vamos a trabajar más adelante, que sé que muchos de ustedes me han pedido ese video de cómo organizar mi horario para hacer day trading. Y no se preocupen que eso viene. Pero digamos que yo opero en London porque no puedo operar en New York y tengo trabajo y decidí operar en London. Sería muy triste ver que tú tomes una venta, digamos, por aquí arriba porque tenías un análisis y ves cómo viene New York y te hace todo ese retroceso después de que ya tuviste muchos pips en profits. Sería un poquito tonto permitir un retroceso de esos 60 pips y luego ver cómo tu entrada viene muy cerca de la entrada de donde tú la tomaste. Y nadie sabe si ahora en el FOMC cuando salga viene boom y te saca aquí arriba tu break even. Y ya cuando tú vienes a salir a tu break del trabajo, te diste cuenta de que tuviste una entrada perfecta y que al final no se dio como tú quisiste porque no cerraste a tiempo. Y ahí viene el arrepentimiento y eso nos pasa por proyectar. Pero ¿cómo podemos empezar a reaccionar? Miren cómo yo lo hubiera hecho. Vamos a buscar una entrada que hubiésemos tomado. Yo, por ejemplo, no tomé esa entrada de New York, pero sí te voy a buscar una que yo haya tomado. Déjame ver. Aquí tenemos el día 14 de junio. Eso fue antes de ayer. ¿Ok? Haya tomado. Aquí tenemos el día 11. Entonces vamos a dividirlo aquí. Cuando llegamos al 14, vamos a dividir el horario de London, las 1. Vamos a dividir el cierre. Y ahora New York de 7 a 12. Listo. Digamos, ya ustedes saben que yo no opero a London. Entonces vamos a ponerle una X. Cuando ya yo llego al mercado, ya lo que ha pasado en la distribución de London ya pasó. Entonces no tengo que preocuparme tanto, sino por lo que va a pasar en New York. Ahora yo me fijo. Digamos que yo llegue a este punto de aquí. Abrió la sesión de New York. Y analizando otras temporalidades y junto con los otros videos que tomamos, digamos que aquí tenemos un imbalance grandote. Y a mí me gustaría ver cómo el mercado se mueve en dirección a ese imbalance para cerrarlo. Podemos decir que la temporalidad de una hora tenemos este otro pequeño imbalance, la zona de acumulación. Luego una manipulación antes de expandir. Y esto pudiera ser una zona de imbalancia a la que estamos reaccionando ahora en New York. No sé al 100%, pero tengo indicios y las probabilidades están a mi favor mientras mayor cantidad de confirmaciones yo tenga. Ahora digamos que llegó New York. Y yo digo que llegó New York. Es muy probable que cuando abra la sesión de New York, yo pueda tener una entrada hacia puntos más altos. No tiene que ser estos highs, porque hay muchos de ustedes que hacen este tipo de cosas. Tienen estos highs que son iguales. Abren una entrada aquí en New York. Quieren poner 10 pips de stop loss. Y quieren poner un take profit de 80 pips. Eso no es day trading. Eso no es day trading. Nosotros necesitamos operar en base a una distribución para la sesión o para el día. Recuerden, day trading no es a corto plazo o a largo plazo o scalping. Ahora estamos hablando de day trading. Yo necesito poner objetivos claros y específicos. Para day trading a mí me encanta poner operaciones entre 1 a 1.5, a 1 a 3 y 1 a 4. Ese es como mi rango promedio. Entonces digamos que yo diga, ok, si yo tiro mi Fibonacci desde este low hacia este high. Y no te lo voy a tirar porque ya tú te sabes eso de Fibonacci. Low, high. Sería muy probable ver los descuentos cercanos al 75 y 85 que serían por esta parte. En esta parte también yo puedo encontrar este order block. Lo voy a poner con una línea negra. Y tengo una doble confirmación. Ahora, es posible que como vimos en lecciones anteriores, ahora en New York me cree un punto alto. Porque ya vemos que si activo este order block, quedaría un punto bajo. Ahora necesitaría crear un punto alto en New York. Digamos que yo estaría esperando este order block para que llegue. Para ver si entro. ¿Cómo yo puedo estar más seguro? Vamos a ver. Si le damos un poquito más adelante. Vemos que el order block no llegó al cuerpo, sino que llegó a la mecha de arriba. ¿Cómo yo puedo ahora reaccionar? Porque recuerda, tú proyectaste que venía este order block y no llegó a la perfección. Fíjate que le faltó un poquitito. Pero ahora, ¿qué puedes hacer tú para tomar esa entrada? Ya tú teniéndola analizada y aunque pusiste el order block al inicio del cuerpo, reaccionó a la mecha. O incluso puede ser que haya reaccionado a otra de otra temporalidad. Por ejemplo, esta de 30 minutos. Puede ser que reaccionó a esta, aunque pasó un poquito a través del cuerpo. O si nos vamos a 10 minutos a la temporalidad, tenemos uno un poquito más pequeño aquí. Hay muchas probabilidades. Pero, ¿cómo tú pudiste haber entrado ahí? Digamos que no llegó al order block. Vamos a ver. No llegó al cuerpo. Subió un poquito. Te diste cuenta que reaccionó a la mecha. Y ahora está por aquí. Entonces, tú dirías. Yo mejor esperaría que llegara aquí abajo nuevamente para obtener un mejor riesgo-beneficio. Pero, ¿qué probabilidades tú tienes de que llegue? No sabes. No estás seguro de que llegue. Entonces, ¿qué decisión rápida pudieras tomar en ese punto? La entrada sigue válida. El order block empezó aquí arriba en la mecha. Y mira dónde se encuentra actualmente. Entonces, ¿qué pasaría si yo entro por ese punto? Lo que puedo hacer es poner un stop loss un poquito más abajo del order block. Para si baja al cuerpo, no me saque, pero me quedo dentro de la operación. Y pongo un take profit por encima de highs anteriores. O puede ser por encima de estos highs. Pero el punto es que ya sucedió. No ocurrió como tú proyectaste al 100%. No ocurrió con exactitud. Pero tienes la oportunidad de tomar una entrada. Entonces, tomaste esa entrada. Viste cómo bajó un poquito. Pero no bajó a la apertura de la vela. Sería aquí. No bajó a donde tú tenías el order block. Pero fíjate que entrando en ese punto fue la segunda mejor oportunidad que tú pudiste tomar. Lo que hiciste fue reaccionar a algo que ya tenías altas probabilidades de que suceda. Y no estar proyectando de que iban a suceder las cosas como tú querías. Cuando llegó al punto, sucedieron las cosas como tú estabas esperando. Pero no al 100% como tú lo esperabas. Entonces, tomaste la decisión de entrar un poquito más tarde. Pero en base a esa reacción, fue una buena entrada. Y te llevas de una entrada 1 a 2.22. Y tú no sabes cuánto iba a subir. Yo, por ejemplo, en este caso lo puse por encima de este high. Porque fue el último high. Y para un mercado con distribuciones alcistas. Siguiendo patrones estructurales. Podemos ver que debería crear highs más altos. Y para una entrada de day trading lo veo perfecto. Fíjate que ya pasan las 12. Y ya sabemos que hay poca liquidez luego de ese horario. Y que mi take profit se cumplió en el centro de la sesión de New York. De esta manera podemos empezar a reaccionar. En vez de estar proyectando a largo plazo. Pero, ¿qué pasaría si tú eres un poquito codicioso? Y pones un take profit aquí arriba, como sueles hacer. Y no me mientas. Si tú eres también de lo que hace este tipo de cosas. Entonces también ponme en los comentarios. Sí, yo soy. Así como me pusiste en el anterior de los que proyectan. Y hacen esas proyecciones los fines de semana. Que estoy seguro que ahora sí llegaremos a más de 100 yo soy. Póngamelo. Vamos a ver. Hacer ese pequeño reto. De cuántos comentarios de yo soy encontramos. Y luego lo que pasa es esto. Vemos cómo se mantiene en el mismo rango. Pero tú estarías ya entrando en duda. Porque ya el día se está acabando. Dejas la entrada abierta. Todavía no sabes lo que va a pasar. Y fíjate todo el tiempo. Incluso llega al otro día. Y ni siquiera se ha cumplido la mitad de tu proyección. Esto no es day trading. Puede ser que llegue a tu take profit. Puede ser que no. Bueno, mira. Aquí te llegó a la mitad de la proyección. Pero luego, boom. Digamos que moviste break even. Te sacó luego de haber esperado dos días. Dentro de una operación. Y ese tipo de cosas te van a seguir pasando. Hasta que no adoptes una mentalidad de day trader. Si vas a estar utilizando estas estrategias. Vámonos de nuevo a la sesión de London. De este día. Vamos a marcar ahora también la sesión de New York. Del día anterior. Y venimos a esta parte. Recuerda. Nosotros no vamos a necesitar tanta información. De la sesión de London. Vamos a ponerlo más grande. Porque ya en mi caso. Como yo opero New York. Entonces la sesión de New York. Es la que me va a dar un mayor nivel de confirmación. Ahora yo necesito ver. Si la sesión de New York. Me va a crear mi punto alto. Mi punto bajo. Como dijimos en videos anteriores. Y lo que yo trato siempre de buscar. Son los order blocks. O los puntos que están más cercanos. A donde a mí me gustaría entrar. Luego de crear un punto bajo. Ya sea un order block. Ya sea una zona de imbalance. Ya sea que mi entrada estuvo en un minuto. Pero hoy estamos trabajando en 15. Entonces. Si yo quería una proyección. Un poquito más alta. Identificando que todo este punto de aquí. Son como niveles de resistencia. ¿Verdad? Este punto. Este punto. Este punto. Y este que casi llega. Esos grandotes. Como un nivel de resistencia. Yo en lo personal. Marcaba las resistencias así. Desde el cuerpo. Hasta la mecha. Y diríamos que eso pudiese ser. Un nivel de resistencia. Válido y respetado. Cuando ya. Estamos analizando con mayor profundidad. Y nosotros. Digamos que esperamos. Que llegue a este punto de aquí. A este order block. Para tomar una entrada en compra. Formando. El low de esa sesión. Y continuando la distribución. Y siendo un porcentaje de descuento prudente. Según lo que hemos visto. Y también pudiera ser. Completando un patrón W. Donde pudiésemos ver que. En la sesión de London. Tenemos algo como así. Uno. Dos. Y ahora la sesión de New York. Tres. Cuatro. Para crear la W. Pero vamos a ver que sucede. Ahora. Cuando nosotros esperamos. Que llegue ese order block. Damos un poquito adelante. Y fíjate. Nos dimos cuenta de que. No. Llegó al order block. Como nosotros teníamos pensado. Nuevamente pasó. No llegó al cuerpo. Llegó a la vela. Pero que reacción nosotros podemos tomar. Para no perder esa entrada. Fíjate que estuvo reaccionando a la vela. Llegó. Tuvo una reacción fuerte. Tuvo otro rechazo fuerte. Y estuvimos por aquí encima. Si yo hubiese tenido que tomar. Esa decisión de esa entrada. Yo lo hubiese tomado. Sin ningún problema. Confiando en mi order block. Poniendo mis ocho pips de stop loss. Y poniendo un take profit. Puede ser por encima de estos highs. Aunque la operación sea uno a uno punto cinco. Considero que es una operación válida. Para day trading. Tomo mi entrada. Bueno. Fíjate que ahora sí. Llego a la mecha. Nuevamente. Todavía no llego al cuerpo. Pero digamos que yo tome mi entrada. Aquí tome mi entrada. Un movimiento por encima de los highs. Aunque fue uno a uno punto cinco. Excelente. No me siento mal. Porque pude reaccionar. En vez de intentar predecir. Te voy a hacer una pregunta. Y esa es la tercera. Que quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuántas entradas se te han pasado? Porque has querido que pase de una forma. Y no pasa. Y luego no sabes qué hacer. Muchísimas. Entonces. ¿Por qué sigues intentando proyectar? ¿Por qué sigues queriendo predecir lo que va a pasar? Si todavía no eres un experto. Todavía te encuentran en tu nivel de aprendizaje. E incluso yo. Que tengo mucho más tiempo manejando esta información que tú. Que ahora que la estás viendo. Todas mis proyecciones no se dan al cien por ciento perfectas. Pero yo aprendí a reaccionar. Para tomar entradas. Porque al final. Lo importante. Nunca, nunca, nunca va a ser que tu proyección sea perfecta. Como tú quisiste. Lo importante siempre va a ser esto. Hacer profits. No importa que tu proyección del fin de semana no se cumpla a la perfección en esa semana. ¿Qué importa? Eso no tiene nada que ver. Porque para eso. Tú no necesitas eso para hacer profits. Y al final. Nosotros como traders o como inversionistas. No estamos buscando que nuestras proyecciones sean perfectas. Estamos buscando hacer profits. Todo el que empezó Forex. Lo empezó porque necesitaba dinero. Veía una escapatoria de la realidad. Algo que es lo que normalmente se predica. El hecho de buscar y de trabajar mucho para conseguir grandes resultados. Veíamos Forex como una escapatoria a eso. Vemos que podemos trabajar un poquito. Podemos trabajar desde cualquier parte del mundo que queramos. Y que los días que deseemos podemos hacerlo. Que no los deseemos podemos dejar de hacerlo. Por eso nos gusta. Por la libertad que nos ofrece. Y lo más importante siempre va a ser. Hacer profits. No tener proyecciones perfectas. Si puedes reaccionar. Puedes poner tu stop loss. En el punto adecuado que va. Por debajo del order block. O por debajo de estos lows. No importa. Y si te tomas un 1 a 1. Un 1 a 1.5. Un 1 a 2. Un 1 a 3. Que no te dé pena. Porque nunca vas a saber cuando el mercado dejará de subir. Y nunca vas a saber cuando dejará de bajar. Si tomaste esta operación aquí. Y digamos que la pusiste 1 a 8. O 1 a 6. Hasta aquí arriba. ¿Cómo sabes que en ese punto dejará de subir hasta este punto directamente? ¿Cómo sabes? No tienes idea. Lo que tienes son probabilidades a tu favor. Digamos que lo pusiste en este punto. Tú no sabes si seguirá subiendo. Puede ser que subas 100 pips más. Pero tú no lo sabías. Entonces tienes que adaptarte a lo que tú ahora mismo conoces y sabes. Debemos aprender a reaccionar. En vez de proyectar o querer predecir a la perfección lo que va a pasar. Eso nos hará unos day traders de éxito.